¿Algo a qué quiere? Si nos puede comentar su opinión acerca de lo que ocurrió hoy en la mañana en este diálogo por la seguridad, al cual no fueran los vigiladores de su partido. Mira, primero es una convocatoria intempestiva. De repente al presidente se recordó que hay Congreso de la Unión. Y mi opinión siempre ha sido de que un problema tan serio como es el asunto de la seguridad pública en el país, no se puede resolver con ocurrencias. Es decir, ¿qué se nos ocurre el día de hoy delante de los medios de comunicación para salir en la tele? Yo pienso que es una responsabilidad muy seria el opinar en un tema tan delicado. Y debo de decir claramente que a nosotros nos parece que el gobierno en este sentido está ausente de un ejercicio de autocrítica que principie por una puntual rendición de cuentas de lo que los otros poderes han apoyado la convocatoria de Calderón para combatir el flagelo criminal que está viviendo el país. En ese sentido, yo creo que el presidente y su partido no tienen nada que reprocharle al Congreso ni a los políticos que hemos sido solidarios con la necesidad de erradicar este flagelo lamentable que vive el país. Pero pensamos que todo en un diseño correcto de responsabilidades constitucionales debe principiar por un puntual ejercicio de rendición de cuentas. Y la primera cuenta que tendremos que pedir es ¿qué pasa con el Consejo Nacional de Seguridad Pública? En estos diálogos que terminan siendo monólogos, no hemos visto que el Consejo de Seguridad Pública resulte ser aquella panacea que anunció el presidente que sería con aquel evento que hizo en los patios del Palacio Nacional donde publicó un decálogo que por cierto nadie se acuerda empezando por él. Ya nadie se acuerda de ese decálogo que en su momento fue motivo de una gran exposición mediática como lo están teniendo estos diálogos. Lo que es evidente es que al presidente le ha funcionado la estrategia de salir en cadena nacional a cada rato y bueno, pues en el tema este tan delicado lo están convirtiendo en un ejercicio mediático en donde él tiene que estar todos los días en la prensa pero que en términos concretos no hay un puntual ejercicio de rendición de cuentas. ¿Qué ha pasado con las 25 leyes que le ha aprobado el Congreso? ¿Qué ha pasado con eso? El senador Madero dice que faltan algunas que no se han aprobado por supuesto que faltan algunas hay otras que ya se aprobaron y que el presidente mismo no ha publicado que las tiene guardadas y hay otras en donde no se pueden discutir porque dentro de las mismas áreas del gobierno hay posiciones contradictorias. Entonces yo creo que ahí hay un cumplimiento exhaustivo del Congreso el Congreso ha aprobado un nuevo régimen penal ya se olvidaron de los juicios orales de toda esta cuestión que se presentó también como una cuestión indispensable el arraigo, las intervenciones telefónicas, los testigos protegidos el volumen de exigencias nuevas que han pedido la Policía Federal ha cambiado de nombre dos veces y así han publicado dos leyes del Consejo de Seguridad Pública que como digo terminó en el abandono. Entonces, no sé, bueno, lo que pasa es que en este asunto pues yo les pregunto a todos, empezando con el señor presidente ¿Qué ha pasado con el Consejo? Ya no existe, ya no debe de tener fondos ¿Por qué al secretario técnico no lo veo por ningún lado? Pues en estos diálogos fue un ausente cuando hace unos meses se presentó como la panacea, ¿verdad? Como el problema que iba a resolver, el asunto que iba a resolver todo y ahora nadie se acuerda de él. Viene de nuevo la petición de dinero y quiero decir que el Congreso el año pasado a pesar del hoyo financiero con que principió el debate económico el año pasado que también conviene recordarlo que principió con un anuncio de que habían 400 mil millones de pesos de boquete con eso principió la discusión hace un año y aún así el Congreso le autorizó un 40, 40 mil millones de pesos aproximadamente al ramo de seguridad pública sin contar el presupuesto que tiene la PGR, el Ejército y todas las dependencias que tienen que ver con el tema entonces yo creo que nadie está pensando que haya un enfrentamiento de los poderes que no lo hay tenemos mucho interés en platicar los temas de la agenda nacional en dialogarlos pero cuando haya una agenda que vamos a discutir, de qué vamos a opinar y en el que se privilegie las responsabilidades constitucionales que tiene cada poder entonces, bueno, pues no acudimos porque no nos parece que un asunto tan delicado se vaya a resolver con ocurrencias ¿De los temas de la agenda legislativa en esta materia, qué van a incluir? Nosotros estamos, hay temas muy importantes que tienen que ver precisamente con el Consejo de Seguridad Pública es una institución útil a quien le rinde cuentas nosotros en nuestra propuesta de reforma política presentamos una para que el Consejo de Seguridad Pública rinda cuentas al Congreso de la Unión ¿Qué pasó con las leyes? ¿Sirvieron para algo o no sirvieron? ¿Qué pasó con el dinero? ¿Cómo se gastó ese dinero? Tercero, ¿por qué seguimos con problemas aumentados todos los días por la magnitud de la operación del crimen organizado? Y no hemos hecho nada al respecto ustedes ven en la prensa de hoy un volumen exagerado de armas incautadas son muchas armas sofisticadas armas que yo no imagino cómo son no soy experto en eso pero la pregunta que se hace uno elemental es ¿por dónde entraron las armas? Es decir, otra vez el ejercicio de rendición de cuentas ¿qué está pasando en las aduanas de este país? ¿qué está pasando en las costas de este país? Si la Marina está haciendo operaciones en Cuernavaca ¿quién está vigilando las costas? ¿quién está mejorando las aduanas? ¿por qué hay tantas armas, drogas, explosivos y todo esto de que se vanaglorian después sin hacer un ejercicio real de cómo está entrando esto al país? Entonces creemos nosotros que es una urgente revisión del Consejo Nacional de Seguridad Pública sirve, ya no sirve el decálogo del presidente ya ni él se acuerda yo creo eso es lo que tenemos que ver si tenemos la intención de hacer una estrategia seria ahora si lo que queremos es estar en la televisión todos los días bueno, pues estos diálogos pueden incluir a los agricultores a los comerciantes es decir, hay muchos segmentos de la sociedad que pueden opinar no creo que al final si no hay una agenda delimitada y no hay compromisos en el ámbito de la competencia constitucional de cada poder se concreten cosas posibles ¿tienen el monto de cuánto se le ha dado hasta este momento al Consejo?